Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Vivir Digital Unboxings, canal secundario del canal principal Vivir Digital. Ya me cansé de decir esto todo en los unboxings, pero ni modo, hay gente nueva que va llegando y se lo tengo que comentar. En este canal hago los unboxings de los productos que viste en la miniatura y en el canal principal ya hago las revisiones y ya sé que mucha gente está desesperada. Es que son puros unboxings cuando las revisiones, porque trato de juntar muchos auriculares o muchas cosas que son similares para hacer una revisión. Prefiero tomarme uno, dos o hasta tres meses para poder juntar todo. Y darte la información de un solo jalón, que estar diciéndote, es que este está muy bueno y este otro que salió en la siguiente revisión también está muy bueno y así te confundo. Entonces mejor, no te confundo, aguántame y concentro todo en uno solo. Y ahorita voy a hacer un unboxing que nunca había hecho, por lo menos en este canal, que es muchos auriculares en un solo unboxing. Así que voy a hacer un unboxing rápido, te cuento de qué se trata. Y de qué me los enviaron, te voy a dejar las ligas abajo en la caja de descripción. Por cierto, mi nombre es Royce. Ok, el primero es un auricular que me envió, ya tiene como cuatro más que tengo estos auriculares aquí. Este, de caseta me los envió Yaya Oteager. El primero es el modelo EDA, que aparentemente aquí vienen tres auriculares diferentes, ok. Precio de esto, 36 dólares, equivalente a 700 pesos mexicanos. Luego, también Yaya Oteager me envió este otro que es un ESX, que vale 18 dólares sin micrófono y 19 dólares con micrófono. Pero no solamente me lo envió Yaya Oteager, también este mismo, para que tenga referencia del precio, me lo envió también Linsol. Y en Linsol vale 19 dólares sin micrófono y con micrófono 20 dólares, es decir, un dólar más, ok. Entonces ahí tienes referencia. Este, ya en aduana me abrieron uno, no sé cuál de los dos, no sé si fue el de Linsol o el de Yaya Oteager, pero pues ya tengo abierto uno. Entonces, pero aquí tengo los dos. Entonces, luego, este otro que es, este es el CCAC10, este otro, acá, este me lo envió directamente la marca caseta, ok. Este, pues te voy a poner la liga de Linsol, ok, porque fue el que más rápido me encontré. Este vale 48 dólares, ok, es un auricular bastante más caro. Pero, estos me parece que todos son un driver dinámico, este, los primeros que vimos, el SX. Y, sí, un solo driver dinámico y estos creo que también, este, y este es, ¿qué tiene este? Ok, este tiene 10 drivers balance armature, guau, o sea, tiene 5 drivers balance armature por lado, este se hace, se hace 10, ok. Luego, ¿qué otro auricular? Este es el KZAS16 Pro, ok, este la verdad es que tenía tentación de abrirlo ya. Este, me lo envió Linsol, este vale 56 dólares. De este tengo la peculiaridad, cuando iniciaba mi canal hice la revisión y pues ir a ver la del KZAS12. Terrible auricular, o sea, terrible auricular realmente. Y estaba también el KZAS16, ok, que era básicamente la misma configuración del AS12, este, nada más que con más drivers eran gigantescos, este, realmente muy malos circulares. A ver si ahorita ya KZAS16 Pro ya corrigió algo. Este tiene 8 drivers balance armature por lado. Y, este, este no es de KZ, pero dije, pues de una vez lo meto porque se parece, porque la marca es, este, TKZK, ok, el modelo Wave, este me lo envió Hi-Fi Go, vale 611 dólares en pesos, en dólares, vale 30 dólares, ok. Este, este, hasta donde sé, tengo la idea de que es una submarca que no ha sido como muy renombrada, muy llamada, este, de Team Hi-Fi, pero no estoy muy seguro, ok. Eso me lo dijo alguna vez, este, creo que la gente Linsol precisamente, este, ya con este tengo como 6 meses más o menos, por eso dije ya, todos los, este, los abro de una vez. Y, aquí mismo te voy a dar los unboxings, este, las primeras impresiones rápidas de cada uno de ellos. Entonces, pues bueno, a ver, vamos a empezar con que ya está abierto, que es este ESX, ok, que, pues se ve, este, creo que es más o menos reciente, y ya venía como abierto. Este dice que, creo que es el, del décimo de aniversario de KZ, algo así, aunque sí dice, a ver, déjame quitarle esta parte de plástico. Y voy a hacer un relajo ahorita con, este, con, con los, este, con tanto cable y todo lo demás. Mira, viene aquí una monedita del décimo aniversario, ok. ¿Por qué estoy retrasando esto? Porque, bueno, debido a la polémica que tuvo KZ con la, pues con la mala construcción en la que estuvieron bloqueando drivers y, este, en los modelos de DQ6, y adicionalmente, este, pues con la mala intención de, este, de mal, de, de que no funcionara, no, realmente no nos dieron la información correcta con los de Clinacol, pues este, por eso, mejor, eh, preferí aguantarme un rato para hacer todas estas unboxings, ok. Ok, fíjate que te están dando las gracias, pero bueno, por el décimo aniversario, tiene aquí las puntas, los auriculares de aquí, pues todos van a ser más o menos la misma forma, eh. Si veo algo normal, pues ya me detengo y te digo, vienen con el cable plateado, ok, normal, ahorita los voy a dejar por acá, y ya una vez que los, que regrese a las primeras impresiones, te digo a ver qué tal nos va. Ahora, ahora, este es uno. Ahora vamos a este, este otro que es el que tiene, creo que tres, este, tres productos aquí adentro, y creo, por lo que estuve leyendo, que cada uno tiene un tuneado diferente, es decir, uno está más enfocado en los graves, otro enfocado en los medios, y otro enfocado en los agudos. Esto podría ser como una, pues un buen intento de, si no sabes qué tipo de firma de sonido te gusta, pues este, pues probar con esto, que es económica, y así lo descubres, eh, digo, no creo que la firma de sonido vaya a ser la mejorcita en ninguno de los tres tipos, es decir, para ver qué es de armantes de los medios y de los agudos, pero pues bueno, te puedo dar una idea, mira. Sí, está, se ve interesante el unboxing, a ver, te irán a dar tres cables, o solamente va a ser uno. Así viene por la parte de atrás, ok, en diferentes colores, para que sepas cuál es cuál, eso está bien pensado. Te viene un solo cable, por supuesto, y este, un juego de puntas, que son básicamente las mismas que todos los demás. Aquí ven el mismo manual que venía en la caja anterior, y pues bueno, este es otro unboxing así. Ya también las primeras impresiones, te digo, a ver qué tal el tamaño. Este, pues lo voy a dejar cerrado, a lo mejor se lo regalo a algunos de mis patrones, o no sé, recuerda que los primeros días de cada mes, que por cierto ya va a estar por liberar el de, el de agosto. Este, pues a lo mejor lo, lo meto ahí y se lo regalo a algunos de mis patrones, no sé, a lo mejor que esté cerrado. Ahora este otro que es el CCAC10. Este es como más, creo que el más caro, ¿no? De lo que mostré ahorita. Ok, recuerda que CCA es una marca, su marca de, este, de caseta, ok. Y mira, hasta la placa está bien despegada. Ok, mira, ya por fin, nunca le había quitado al unboxing de estos auriculares, pero siempre viene la placa aquí, que se me hace un desprecio de dinero, pero bueno, mira, estos son los auriculares. Entonces, ¿ya se ven? A ver. Vamos a sacarlos por la parte de atrás, así es como vienen. Se ve como todo transparente por aquí atrás. Está rara la visión, la vista. Ok, viene un manual. El cable, que pues creo que es el mismo cable que hasta ahorita hemos visto todos, y las puntas, que creo que son las mismas para todos. Entonces, pues bueno, voy a dejar esto por acá. Vamos al siguiente, que es el más reciente lanzamiento hasta el día de hoy, en la fecha de la invocación de este video, del AS6 Pro. Este quiere ver si es la misma cosa gigantesca que eran los AS12. Y, híjole, de veras que el sonido era tan malo, pero tan malo. Híjole, están gigantescos. Así por lo menos de largo están, pero gigantescos. Ok, viene aquí con su placa, AS6 Pro. Por la parte de atrás se ven. A ver, déjame sacar esto nomás, pero parece que son enormes estas cosas. De largo, por muchos, son los más largos. Fíjate que de tamaño no está tan grueso. Y mira, aquí se ve relleno de pegamento toda esta parte blanca. Pero se ve todo el pegamento ahí. Que fue el problema que les causó precisamente con los de Q6. Que el pegamento no los dejaba pasar. Ok. Y, básicamente, estas son puntas negras. Ojalá decían las clásicas, porque las clásicas me gustan mucho. Y el cable plateado. Eso. Pues bueno, hasta ahí nos vamos. Y vamos a ver esta otra marca que... Creo que es el único modelo que ha lanzado, ¿eh? No estoy seguro esta marca de TKZK. Vamos a ver. Modelo Wave u Honda. Y aquí viene la gráfica de respuesta en frecuencia. Que, pues bueno, aparentemente es una firma bastante neutra. Tirándole a lo analítico. Si esta firma realmente es así, ¿no? Pero bueno, a ver. Vamos a sacarlo. Aquí dice que puedes conseguirlo en tres colores. Dorado, plateado y verde. Y me enviaron a mí el plateado. Ok. Mira, de primera entrada esta es la vista. Se ven bonitos, fíjate. Bastante bonitos. Con esas como ondas que están por ahí. De esto sí, vamos a tener que hacerlo rápidamente. A ver qué es lo que viene aquí. Ok, mira. Viene una bolsita. Este, muy suave, muy rica. Con la marca de TKZK. El cable, que pues te podría jurar que es el mismo de los KZ. Ahorita lo reviso. Con conexión de dos pinas. Pero también en este tipo QDC. O lo que para KZ se llama tipo C. Pues conexión QDC. Un cable, pues de una calidad muy similar a los de KZ. Puntas. Este, trae pequeña, mediana y grande. De silicón. Y a ver, por aquí atrás. A ver, trae tres puntas más, mira. Pues se ve bonito el auricular, eh. O sea, se ve también un acabado muy, muy similar a los KZ definitivamente. Este sí no es marca de KZ. Eso sí te lo aseguro. Simplemente que dije, pues yo una vez lo meto en esta vida. Pero se ven bien. Ok. Y a ver, ¿qué nos trae? El manual. Y la garantía. Ok. Pues bueno, este, voy a conectar los cables rápidamente. Este, voy a utilizar mis dispositivos Gustar. Lo voy a conectar todo al amplificador de cuatro auriculares para aventarme una prueba rápida de los cuatro. Este, ver, pues de hecho son cuatro. Son más porque aquí vienen tres. Entonces son cinco, seis, siete. Y este, y ahorita te digo a ver qué me parece. Me voy a tardar un rato entonces. A lo mejor hasta termino este. Primeras impresiones al día siguiente. No sé, ahorita te veo. Ok. Ya tengo unas primeras impresiones ahorita de estos. No he metido todavía los estos que vienen de tres. Ok. Por probar los que tengo aquí. A ver, voy de derecha a izquierda. Eh, te quiero comentar primero cómo estoy haciendo las pruebas para que te quede claro. Y este, y así sepas este, por qué estoy llegando a estas conclusiones. Lo que hago es que los conecto a los cuatro. Este, déjenme parar la música porque me estoy destruyendo. Eh, los conecto a los cuatro, a los auriculares. Ok. Pongo el volumen en medio de cada uno de estos. Si te fijas, tiene un control para cada uno de ellos. El volumen. Ok. Y el control más te lo pongo en medio. Todo en medio. Ok. Y estoy utilizando como proamplificador este Gustar. Este lo tengo ahorita en volumen de 60. Ahora, lo que hago es que me pongo, por ejemplo, para igualar el sonido y que no haya diferencia, o que no me marque, este, alguna diferencia o que me engañe el sonido, me pongo, por ejemplo, este en el oído del lado izquierdo. Y este otro en el oído del lado derecho. Tiene un botón este amplificador, que es el que está del lado derecho, que, este, que si le aprieta se toca la música en mono. Entonces, lo que hago es que agarro y toco la canción de Love of the Common People y con el volumen me encargo de que la imagen se escuche completamente centrada. Es decir, este, si el volumen de este estuviera, por ejemplo, más fuerte, pues se va a oír más el, 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 el imagen o la voz del cantante se va a escuchar completamente a la izquierda. Entonces, una de dos, o le bajo el volumen a este o se lo subo a este. De tal forma que con eso puedo igualar y tener la imagen completamente centrada. De esa forma no adivino la cantidad de volumen que tiene, sino que encuentro exactamente el volumen en la comparación de estos dos. Ahora, ya que encontré la de estos dos, entonces agarro el de este lado, el de la de izquierdo, y agarro el de este, el del lado derecho. Vuelvo a poner la canción y al volumen de este ya no lo toco porque ya lo igualé con el primero. Entonces, lo que hago es que simplemente subo bajo el volumen de este hasta que la imagen se encuentre completamente centrada. ¿Ok? Y me dejo este y agarro el lado derecho de este otro. ¿Ok? Y hago el mismo procedimiento exactamente. Con eso no adivino qué cantidad de volumen debe de tener. Y al momento que me pongo a probar, es decir, me quito y pongo los auriculares, pues ya todo me suena exactamente igual. Si necesito, por alguna razón, que una canción escuche más alta o más baja que otra, entonces ya no toco nada de aquí. Sino que muevo el amplificador de este lado, el volumen, y ya con eso puedo controlar el volumen para todo. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que me encontré en estas primeras impresiones? Estos que son los, este, ¿qué marca es esto? Los TK, TKZ acá, los Wave. Son los que tienen un sonido sin duda más balanceado de todos. ¿Ok? El problema de estos que lo estoy viendo es que se quedaron cortos en los subgraves y en los graves. Entonces, aunque se acercan a lo neutral, siento que todos los que se quedaron un poco cortitos. Escucha los graves, pero les falta impacto. Entonces, medios se gustan bien, pero les falta impacto en los graves. Entonces, esto te podría decir que si buscas un sonido neutral, podrías ser como los mejorcitos, pero no me encantaron, para ser tan honesto. Híjole. A ver, mi querido KZ. Ya me ha hecho un desmadre aquí con los cables, pero déjame enredar esto. Los AS16 Pro, este, no, otra vez no les quedó el sonido. Definitivamente no es algo que te puedo recomendar porque no me gustaron nada. Son puros graves balance armaturas. Aquí los graves le pasa lo que acá se escuchan, pero no te causa ningún impacto. El problema aquí está que están muy desbalanceados. Aquí es un sonido que está muy enfocado en la parte de los medios, pero los medios naturales. No en los medios graves y no en los medios agudos. Y tiene tanto medio, este, comparado contra los medios graves y los medios agudos, que el sonido se escucha completamente nasal. O sea, todos los artistas se oyen como si estuvieras tapándote la nariz, pero no solamente los artistas, sino también los instrumentos. Se oye todo un sonido muy nasal. Entonces, de primeras impresiones te puedo decir que de estos, híjole, no sé si sean los peores, pero ahí te va. Ahora, estos otros, los S-A-C-A, ¿qué eran? ¿Diez? Sí, los S-A-C-A-Diez. Aquí el problema está que están muy elevados los medios agudos y los agudos. Entonces, este, es un sonido en nube, en donde los graves tienen un poquito más de impacto que en estos otros dos, pero aquí los agudos están, pues, muy elevadones. Entonces, aunque no llegan a lastimar fuertemente, o no llegan a ser, marcan mucho las sibilancias, pero no, pero es un sonido que se oye raro. O sea, está muy, muy tumbado, muy dirigido hacia los agudos, sobre todo medios agudos. Este, no es así como se vea escuchar la música definitivamente. Entonces, tampoco me gustaron, este, híjole. Y la verdad es que si me pusieras a elegir solamente entre estos dos, preferiría quedarme con esto, ¿ok? Porque este, se oye un sonido muy nasal, muy, tío, muy, muy, muy opaco. O sea, los agudos al final, este, los controlaron bien. No son de lo más limpio, pero no, no, de plano, hasta ahorita estos tres eran los que menos me gustaron estos. Si eres una persona que le gustan más los agudos, pues a lo mejor por acá. Ahora, de todos, estos son los que más me gustaron como suena. Son un sonido, este, más tipo en nube. Aquí los graves te pegan con mucho impacto. Son graves, este, no de extraordinaria calidad, pero se escuchan más o menos decente. Los medios en general tienen buen balance. Están un poquito más, este, centrados en los medios agudos, pero por poco. Las voces se sienten aquí, este, un poquito retrasadas con respecto a los demás. Pero no es malo. Y los agudos se escuchan bastante limpios. Entonces, de estos cuatro, definitivamente estos que son los, ¿quieren? Los CDX décimo aniversario. Sí, estos son los que mejor se escuchan. Este, vaya, de aquí te puedo recomendar estos solamente. Los, este, los de décimo aniversario, los CDX, y creo que aparte son de los más baratos. Entonces, este, eliminar por completo estos dos. Los AS16 Pro, no. Los, este, los SACA10, no. No se escucha así la música. Definitivamente está muy ficticio el sonido aquí. Este, te repito, muy cargado a los medios agudos y a los agudos. Y este, este, muy cargado hacia los medios, pero solamente la parte natural de los medios. Eso causa el sonido nasal. Y aquí un sonido muy balanceado, pero le falta un poquito más de impacto en los graves. Pues, si no hubiera sido por eso, te hubiera dicho que el mejor auricular de estos, el que tiene un sonido más natural, serían estos. Pero le falta un poquito de impacto en los graves. Para algo más divertido, algo más, eh, más comercial, más divertido, más, este, que te permite disfrutar tu música. Definitivamente estos son los mejores. Bueno, entonces, este, pues voy a probar ahora estos tres y te digo a ver si algo de esto vale la pena. Y ahorita te vuelvo a ver. Ah, y este, y hablándote de comodidad, todos me quedaron cómodos. Este, estos, los SACA10 tienen problema que el cable está como muy metido y me cuesta trabajo acomodarme el cable, ¿ok? Las puntas, las mejores puntas son estos, definitivamente las, las puntas anteriores, las viejas. Y las puntas nuevas, que son como, las que trae precisamente este, que es el, el ED, ¿qué es? Dios mío. Este es el décimo aniversario, el EDX. Este, no me gustan porque son puntas muy cortas y no muy anchas. Sin embargo, pues me quedaron bien. Entonces, este, pues, te quiero decir esto. Pero comodidad, sí, esto se siente gigantesco. O sea, se nota inmediatamente que sobresale muchísimo tu oreja, pero mucho. Este, y aparte, son bonitos. Este, eso tengo que reconocerlo. Pero el sonido, no, nada, pero nada que ver. Bueno, ahora sí me voy con este. De los cables, el mejorcito. Este, pues yo creo que sería este, el del, este, el del Wave. No por mucho, este, los tres cables de estos auriculares son exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia, ¿ok? Y le tuve que marcar a todos los que tienen este cable con rojo pintarla aquí porque no se nota la letra R. O sea, tienes que agarrar una lupa y le tuve que pintar en azul, este, la letra L, el lado izquierdo. Porque si no, no hay forma de encontrarlo. Y eso lo tuve que hacer con todos estos modelos porque no se nota. Entonces, pues bueno, excepto estos que no tuve el problema porque en estos, el, del lado, en el lado derecho viene el micrófono. Entonces, así no hay forma de, de perderlo. Pero si no hubiera tenido el micrófono, los hubiera tenido que pintar igual. Entonces, pues bueno, ahora sí ya, al otro. Ok, ya acabé de probar estos y ya tengo mis conclusiones. A ver, dejé para la música para que no me vayan a bloquear el video. Ok, a ver, aquí tengo los tres. Hice el mismo procedimiento, balancear el volumen y, este, de esa forma poder encontrar. Los oscuritos, demasiado grave, no tienen resolución en los agudos. Los medios están un poco retrasados, por supuesto. Este, estos no tienen resolución en los agudos. Este, el balance es más o menos bueno, pero le falta también como impacto en los graves. Este, y se escuchan más, entonces no tampoco. De todos, de todos los auriculares, estos son los que tienen mejor balance tonal, ok. Estos, los verdes. Eh, aquí los graves tienen suficiente impacto, pero no están sobrepasando los medios. Los medios se escuchan, de todos son los que tienen como los medios probablemente más adelantados. Junto con los, ¿dónde quedaste? Con estos. No, estos no, estos no, 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 no. Junto con estos, con los wave, ok. Este, y los agudos también, o sea, es decir, graves, medios. Los medios y agudos, estos son los que tienen mejor balance tonal. Sin embargo, la resolución en las tres frecuencias no es tan alta. Entonces, te podría decir que el mejorcito de lo que está aquí, este, sería esto. Aquí los medios estarán, si estuvieran un poco más adelantados, pues serían definitivamente los mejores. Aquí se nota un sonido más nube que acá, ok. De todos, el balance está en este. Ahora, estaba yo pensando mientras probaba todo esto. Si tengo que recomendarte alguno de todos estos, serían estos los, otra vez, los de décimo aniversario, los ESX. El problema es que para todos estos auriculares, existen los SACRA que valen 15 dólares. Entonces, este, no hay ninguno que te dijera de aquí, realmente vale alguno la pena. Este, yo decía, bueno, a lo mejor en estos, podrías comprarlos para poder reconocer las tres firmas de sonido diferente, pero, pero, pues no. La verdad es que no. O sea, el único que realmente podría valer la pena sería este, precisamente, para que conocieras el sonido, este, más o menos balanceado, con suficiente impacto de los graves. Pero si vas a buscar algo divertido, va a ser esto, pero el problema, estos de aquí, este, pues no. Y estos por 55 dólares, de verdad es que el caseta le sigue sin dar a los auriculares, este, grandes de pura balance armature. No, le da, no le sale la fórmula. Este, estos no, 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 no. Este, mira, de verdad, si, si estás pensando en alguno de estos modelos, quítate de broncas, vete por el CCACRA, que es de la misma marca de caseta. Quitando esta, que este, que creo que es de, 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 de Team Hi-Fi, te repito. Este, y, te ahorras, este, pues un dinero, porque los, los CCACRA, si no me recuerdo, valen 15 dólares. Están por ahí, ¿ok? Son los más baratos de todos, y definitivamente son los que mejor son de todos los que están aquí. Pero de todos, entonces, este, pues bueno, eh, ¿qué voy a hacer con este auricular? Los voy a hacer un video para una revisión. Estoy pensando que ni siquiera les tengo que hacer un short review, ¿ok? Este, o a lo mejor hago un short review de un minuto para decirte, te los muestro todos y te voy a decir, selecciona los CRA. Entonces, probablemente es lo que, lo que suceda. De cualquier forma, los voy a mandar a mi proceso de quemado por allá. Les voy a dar una última escucha, pero no hubo nada aquí que realmente dijera, wow, está muy bien o no sé. O sea, lo más cercano a esos, wow, fueron estos, pero son más caros que los CCACRA. Entonces, pues esa es una conclusión en este video.